Atención, esto no es una película, las siguientes imágenes son verdaderas. Cuando se produce una epidemia, las víctimas no pueden esperar para recibir atención médica. Niños heridos en la cabeza, en el pecho, en los brazos. Estos son dramas que no pueden ser ignorados, por eso intervenimos en las primeras 24 horas. Necesitamos tu ayuda para dar a las personas la atención que necesitan para sobrevivir. Dona hoy para que podamos seguir actuando rápidamente. No sabemos cuándo ocurrirá la próxima catástrofe natural, cuándo estallará la próxima guerra, cuándo las próximas víctimas inocentes serán golpeadas por una emergencia. Pero sabemos que tenemos que estar allí a tiempo. Cuando cada segundo cuenta, tus 300 pesos por mes hacen la diferencia. Nuestro trabajo es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras llamando al número en pantalla. Asociate ahora llamando al 29 29 21 21 o ingresando a nuestra web. Tu ayuda salva vidas.